¡Largaron el premio Macadamia! Parte retrasado el 6 a tiempo que va resueltamente en busca de la vanguardia el 2. Pequeña ventaca sobre el número 4, la tercera ubicación viene corriendo el 5. Más atrás viene ganando el terreno el 9, te precede al competidor número 8. Por esto el 3, abierto el 7, cerrando la marcha el número 6. Los competidores en busca ya de la señal indicatoria de los 1.200 metros con el número 2 en la delantera. Medio cuerpo de ventaca sobre el 4, arribando 0 punteros en el 5. En la cuarta ubicación viene corriendo el número 9. Este viene el precedido del 8, por esto el 3, abierto el 7. A varios cuerpos cierran la marcha el número 6, se enfrentan los competidores. La señal de los 1.900 metros con el 2 en la delantera. Seguido siempre por el número 4, tercero, el 5. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el 9, gana terreno el 3. Más atrás viene corriendo el 8 y el 7, cerrando la marcha el número 6. Se enfrentan ya la señal indicatoria de los 1.700 metros por dentro el 2, abierto el 4. Gana terreno por dentro el 5, abierto lo viene haciendo el número 9. Enfrentan los 6.100 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con el 2 en la delantera. Seguido por el número 4. Viene ganando terreno por dentro el 5, abierto el 9. Abre y va a buscar los puestos vanguardia. El número 3 por el 8 de la pista. Corre el 8 y abierto el 12. El competidor número 7, descuenta ya. Los últimos 300 metros por el disco con el 2 en la delantera. El 9 van a buscar el puntero tercero por dentro con el 5. Abierto el 12, el 3 más abierto el número 7, descuenta ya. Los últimos 120 metros de carrera siempre con el número 2 en la delantera. Seguido por el número 9 que van a buscar el puntero, descuenta ya. Los últimos 50 metros de carrera se va a imponer el 2 con clara ventaja.